... Dos temas, por un lado Carlos Alberto Reutemann, por otro lado este tema de la carne que ha sido... ...el de la semana diríamos. Carlos Alberto Reutemann que otra vez apareció con un despropósito, ¿no? ¿Se acuerda? El otro, cuando por un programa de radio en Santa Fe repercutió en todo el país, cuando dijo que se metan las candidaturas en él, usted me entiende. Bueno, esta semana nuevamente, por un lado dijo que no iba a ser nunca más gobernador de la provincia de Santa Fe y volvió a cometer un despropósito cuando dio a entender que los Kirchner, cuando se fueran, en alguna medida, no se robaran la Plaza de Mayo ni la Casa Rosada. Preguntémonos en voz alta si Carlos Alberto Reutemann está Lelo o es un tipo inteligente. La verdad yo me voy a juzgar porque no está viejo, sino que es inteligente. Es tan inteligente que volvió a ser senador lo que le da fueros. ¿Qué le da fueros? Mire, la causa de Leprati 2001, la causa de inundación 2003, para 10 años después, o sea, 2013, 2013, prescribieron. Él todavía va a tener fueros. Mire qué bruto que es. Me parece que está tratando de decirle al kirchnerismo que no va a estar con ellos y también en esta suerte de despropósitos, también está diciéndole a quienes no son kirchneristas, le hace eso, la A, de Narvaez, etcétera, que tampoco quiere estar en la política. Tengo la idea que terminó su carrera política, tengo la idea que con los fueros, quien tiene fueros puede decir cualquier cosa, que la justicia no lo va a llamar. Tengo la idea que está haciendo una retirada a los Reutemann. El otro tema es la carne, el problema de la carne, el precio de la carne. Bueno, es cierto que se han matado vientres, es cierto que ha habido sequía, es cierto que si hoy yo tuviese cabezas de ganado, no la mando a Liniers. Usted sabe que cuanto más entra en Liniers, más barato es el precio de la carne por una cuestión de oferta. Yo no mandaría en este momento la carne si tengo a Liniers cuando sé que tengo pastura, como dice la Presidenta, y lo puedo engordar y ese engorde genera dos cosas. Por un lado que Liniers sube el precio de la carne y por otro lado que mi animal esté engordando. Tal vez por eso la Presidenta hizo el chascarrillo de comer carne de cerdo. Hay inflación, hay demasiados opinólogos en el país para que usted crea lo que quiera creer. Hay aumentos de precios en algunos productos, sí. En lo personal, del 15 al 22 no pienso comer carne. Me voy a sumar a aquellos, ¿se acuerdan cuando el tomate estaba a 14 pesos? Y cuando todos dejamos de comprar tomates, bajó. Cuando la papa estaba en un precio desproporcionado y ahora resulta que le venden 5 kilos de papa a 4 pesos, 80 centavos el kilo. También nosotros tenemos una responsabilidad de consumo. O sea, lo que está caro, hay que aprender a no comprarlo nada más. Está caro. Que se lo metan, como dijo Reutemann, ¿sabe dónde? Hasta que tenga el precio que nosotros queremos que tenga. No más por esta semana. Chau.